Mientras, pues hay una promesa, otra vez el presidente dice que se va a brindar atención médica a todos, que a más tardar en un año los derechohabientes no van a pagar por medicamentos ni consultas y asegura que ya hay un abasto del 90% de medicamentos. Yo considero que a más tardar en un año, ya, no me vas a poder decir eso. Para atención médica y medicamentos gratuitos, todos. Ahora, con el modelo IMSS-Bienestar, se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Ese sistema va a funcionar a la perfección. Ese es el compromiso que tenemos. Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90% de abasto de medicamentos, no puedo decir 100, pero ya estamos a punto de resolverlo.